¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Yo soy Valeria, si es que esta es su primera vez por acá, pues los invito a que vayan y vean el contenido anterior. Ya saben que van a encontrar tutoriales, consejos y más. En el video de hoy, pues les traigo cuatro diseños de uñitas para Halloween. En este caso, utilicé los modelos sobre unas uñas de práctica, pero ya saben que esto lo pueden llevar a la realidad en sus uñitas. Antes de iniciar con el video, suscríbanse a mi canal, es completamente gratis. Y si aún no me siguen en mis redes sociales, en la cajita de descripción les estoy dejando los links para que vayan directo a seguirme. Tengo mi cuenta de Instagram, de Facebook y de TikTok. Así que sin nada más que agregar, ¡vamos con el video! Como ya les mencioné, vamos a utilizar nuestras uñitas de práctica. Para el primer diseño voy a utilizar este color naranja. Les estoy dejando el código y la marca que estoy utilizando ahora. En este caso, estoy utilizando esmaltes en gel, pero también pueden utilizar sus esmaltes tradicionales. Acá voy a utilizar un gel paint. El gel paint se caracteriza porque tiene más pigmentación, pero si no tienen el gel paint, pueden utilizar un esmalte en color negro. También tengo este top coat mate. Y por último, voy a necesitar también una brocha punta pincel. Bien, iniciamos con nuestro esmaltado. Y en este caso, le voy a aplicar una capa súper delgadita a todas mis uñas en color naranja. Es necesario utilizar dos capas de esmalte para que nuestra uña se cubra totalmente. Luego, con nuestro gel paint y nuestra brochita, vamos a dibujar una sonrisa. ¡Ojo! No es necesario que sea perfecto, chicas. Además, es un dibujo que no necesita perfección. No estamos dibujando caricaturas, simplemente estamos haciendo algunas líneas que nos ayudarán a formar algunos rostros de nuestras calabazas en nuestras uñitas. Así que no se preocupen, si no les sale perfecto, no hay ningún problema. Vamos a dibujar nuestra sonrisa y luego haremos unos triángulos sobre la sonrisa y debajo de la sonrisa que simularán unos dientes. Vamos a rellenar esos huequitos como lo estamos viendo en el video y quedará así. Vamos a dibujar nuestros ojos. Tampoco es necesario que sean círculos perfectos. Podemos dibujarlos así, como en este caso estoy haciendo como si fueran unas gotas o unas pepitas de manzana. Y le hacemos su naricita ultra sencillo, dos puntitos y jalamos un poquito nada más. Y como verán, nos quedó nuestro primer diseño. No es perfecto, no es asimétrico, así que no se preocupen si no les sale exactamente igual. No hay ningún problema. Para nuestro segundo dibujito también haremos una sonrisa y en este caso y lo que le diferencia a todas las uñitas que haremos en este diseño es los ojos, la mirada. Pero después utilizaremos en todos la sonrisa. En este caso, hice la sonrisa y luego dibujé unos palitos que cruzan la sonrisa. Y eso da el efecto como si estuvieran cosidos. Quedan así. Como lo pueden ver, súper sencillo. Dibujamos unos ojitos como si fueran unas pestañas. Si pueden ver, chicas, o sea, no es que esté perfecto uno arriba, otro abajo. No es necesario que se frustren si no les sale. Y pues le dibujé por ahí su ojito. A mí me encantaría ver cómo les queda a ustedes. Quisiera que me envíen a mi cuenta de Facebook o a mi cuenta de Instagram. Porque me gusta ver los resultados de los videos que yo les hago semana a semana. En este tercer diseño hacemos prácticamente casi lo mismo que en el primero. Dibujamos los dientes filudos. Luego rellenamos. Y ya saben, la diferencia lo encontrarán en los ojos. En este caso haré mis ojos como si fueran unos paréntesis, pero invertidos. Y luego trataré de hacer un triángulo y se formarán de esta manera. La nariz es lo más sencillo que podemos hacer en este diseño. Ya que será un triángulo. Y para nuestro último diseño hacemos nuevamente la sonrisa. Y simplemente cruzamos dos líneas haciendo una X. Y ya creamos un ojito. De igual forma hacemos con el siguiente ojo. Y queda de esta forma, chicas. ¿Ven? Súper sencillo este diseño. Y el segundo lo amarán porque es aún más simple. Pero antes de terminar, si ustedes desean le pueden poner brillo, pero también en este caso voy a poner el top coat matte. Y les dará otro efecto a nuestras uñas. Quedando de esta manera. Díganme si les gustó más con brillo o matte. Para nuestro segundo diseñito estoy reciclando estas uñas de práctica punta estileto. Porque pues no tenía en blanco. Y estas me ayudarán a hacer el siguiente diseño que es el más sencillo de este video, chicas. Simplemente vamos a pintar las cuatro uñitas en color blanco. Eso sí, si ustedes no tienen las puntas o las uñas en estileto, pueden utilizar uñas postizas punta estileto. O también, les que van a la manicurista, les pueden hacer la extensión. Pero en este caso, si es necesario que las puntas sean estileto para que den el efecto que les voy a mostrar a continuación. Cuando ya tenemos nuestras cuatro uñitas, más o menos sabrán qué figura representan. Y si no, pues les diré que son cuatro dientes. Y los estileto en este caso son los caninos. Vamos a utilizar también esmalte en gel color rojo. Yo tengo este de acá que es de la marca Masglo. Y es un rojo muy intenso. Pero si ustedes quieren un poquito más oscuro, pueden mezclar con un poquito de negro como lo estoy haciendo ahora. Es completamente opcional ya que el toquecito negro le da un efecto como si la sangre ya estuviera podrida. De igual forma, hacemos el mismo efecto en la otra uña que es punta estileto. Y listo. Nos quedan así nuestros caninos. Si desean, como les mencioné, pueden agregarle un poquito de color negro. En este caso, les estoy dejando la opción sin utilizar el negro. Ustedes vean cuál les conviene. Este es el diseño que les decía que es el más sencillo. Para nuestro tercer dibujo. este sé que lo amarán al igual que yo para mí es uno de mis favoritos y lo que vamos a utilizar es nuestro color naranja que ya les mencioné ahí está el código y la marca y también vamos a utilizar este color nude ahí está el número para que puedan guiarse si es que quieren comprarse el mismo tono nuestro pincel liner y nuestro gel paint vamos a esmaltar todas nuestras uñas con nuestro color base que es el color nude cuando ya tenemos listas todas nuestras uñas en color nude haremos un francés con nuestro esmalte naranja tranquilas relájense no es necesario que este francés quede perfecto miren cómo lo hago simplemente con la brocha no es necesario que quede perfecto no se estresen por favor mis chicas cuando ya tenemos todas nuestras uñitas con nuestro francés naranja gracias a nuestro gel paint y nuestro delineador vamos a hacer una línea de sonrisa entre el esmalte color nude y el esmalte naranja como si fuera una línea divisoria y copiamos el diseño en todas nuestras uñitas el toque final lo darán estas líneas que estoy dibujando a continuación miren que la sonrisa del francés no quedó perfecto la otra sonrisa del delineado tampoco y estas líneas que estoy dibujando las disimulan completamente y queda un diseño sencillo bonito y para mí es un diseño combinable con muchos disfraces en halloween hacemos lo mismo en todas nuestras uñas y finalmente acá tenemos los resultados ya llegando a la parte final tenemos este diseñito que si desean pueden combinarlos a su manera vamos a necesitar blanco negro naranja y bueno nuestro delineador vamos a pintar dos uñas en color blanco y también vamos a pintar una uñita en color naranja y por último nuestra última uñita en color negro lo que haremos es sencillo simplemente en una de las uñas naranjas vamos a dibujar unas líneas formando la letra v esta será nuestra guía para hacer nuestro diseño ya algunas deben estar sospechando de que haremos vamos a unir nuestras líneas una con otra formando unas telas de araña ya saben chicas no es necesario que quede perfecto porque los diseños de halloween no son necesariamente exactos exactos para nuestro siguiente diseño haremos una sonrisa en una de las uñas blancas y luego haremos unos ojitos como si fueran unas pepitas de manzana y en nuestra sonrisa haremos simplemente rayitas que le darán el efecto como si esa boca estuviera cosida como en las películas de terror me encantan estos diseños son ultra sencillos para nuestra siguiente uñita lo único que haremos es dibujar unas líneas como podrán ver no son exactas no son perfectas tranquilas con paciencia y buen humor todo da buenos resultados dibujamos 5 líneas en la uña ahí estoy rellenando un poco para que no quede tan delgado y por último hago las líneas de los costados y es así como queda nuestra tercera uñita y para nuestra uña negra simplemente le voy a poner top mate y ya estará completamente lista no vamos a dibujar absolutamente nada es así como queda nuestro último diseño quisiera su calificación por favor chicas su calificación también me gustaría saber cuál fue su diseño favorito si el primero, el segundo, el tercero o el cuarto estaré atenta a sus comentarios espero que estas ideas les ayuden muchísimo también las pueden combinar cuéntenme cuál sería su combinación perfecta si la 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4 me gustaría saberlo y también me gustaría ver sus resultados así que pueden enviarme sus fotitos cuando ya lo hayan hecho a mis redes sociales yo estaré feliz de responderles y también de compartirlo en mis historias cuídense mucho y nos vemos en el próximo video bye